Me fascina escuchar tu voz Cuando me dices que soy yo Y no ser otro Mírame así, mírame así, mírame así Y así milo, y así milo Que te gustó, mai No me la creo, qué bonita Y te tengo a mi lado Y te tengo a mi lado Eso es lo que me gusta, ya, ya Y tú eres mi muchacha, ya, ya De verte siempre tengo afán No me gusta que sea por tan Eso es lo que me gusta, ya, ya Y tú eres mi muchacha, ya, ya De verte siempre tengo afán No me gusta que sea por tan Que no eres calle, una muchacha casera Tírate conmigo a la carretera Que todos sepan que ella no eres soltera Hoy tengo a la que todos quisieran En todos los poderes Viene con toda esa muchacha Cuerpo fitness como Sasha Le gusta el perreo manejar la botella Ella y toma pero no emborracha Nuestro amor es serio 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 Y así mírame si rompa un palo Y así milo, y así milo Que te gustó, mai No me la creo, qué bonita Y te tengo a mi lado Y te tengo a mi lado Eso es lo que me gusta, ya, ya Que tú eres mi muchacha, ya, ya De verte siempre tengo afán No me gusta que sea fortuna Baby, me voy yo Baby, me voy yo Que aleja de una sana You know your bamba Your bodyfeet make me wonder If you are complete Tell me where you de Me voy charge on the plane Anywhere you de I'm not complete Take it together Make a whole life change Cuando estamos a sola A sola Mi cora-corazón se descontrola Decora No me imagino con alguien más Ay, que no seas tú La que diga su olor en mi cuarto La que quiero conmigo a diario Nuestro amor será legendario Nuestro amor es serio 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 Y así mírame si rompa un paño Y así mi lo, y así mi lo que te gustó, mai No me la creo, qué bonita Y te tengo a mi lado, y te tengo a mi lado Eso es lo que me gusta, ya, ya Que tiene mi muchacha, ya, ya De verte siempre tengo afán No me gusta que se aportan I've been running and running And hunting from the world that I lost It's falling apart So like, like, like Compromising We're living it out Just like I do Follow your heart Find the power And we'll find each other Can you feel it too? Oh, 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 oh